Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Ya saben, acompañar la llegada del Clásico RCN y también este homenaje para Luis H. Díaz. Hablando de la llegada del Clásico RCN, varias calles de nuestro municipio tendrán cierres viales. Le presentamos a usted cuáles serán para que se enteren. El sábado al mediodía estarán llegando los pedalistas a Tuluá. El dispositivo de seguridad está previsto desde las 8 de la mañana de este sábado 30 de septiembre por parte de la Policía de Río Frío y Tuluá. Compromete la estación Tuluá como tal, igualmente la estación Río Frío y el corregimiento de Guazanó que corresponde al segundo distrito. Esta clásica entra por toda la calle 25 y hasta llegar al Parque Boyacá. Se tiene previsto entre 11 y media y 12 y media la llegada acá a nuestro municipio. Estaremos acompañando este evento con seguridad y apoyando también las unidades de movilidad de nuestra unidad con alrededor de 120 policías, los cuales estarán distribuidos en cada uno de los cruces. Las vías que se cerrarán son las carreras 26, 25 y 24, entre calles 28 y 23, que será el lugar de parqueo de la caravana ciclística, y la vía Río Frío. De las vías no son totales, sino son cierres parciales de acuerdo de cómo avance la clásica y la llegada a nuestro municipio. La invitación es para que la ciudadanía tolueña colabore con las autoridades y se disponga a disfrutar del clásico RCN a su llegada al corazón del valle. Que iban en la parte de adelante del grupo poniendo...